Hola, buenas tardes, bienvenidos a Ámbito Cultural. Bienvenidos un lunes más a L de Lírica. Bienvenidos todos los que estáis aquí, que como ya sabéis, se está pudiendo volver a la sala, poquita gente por el tema de la seguridad y el COVID, pero ya sí que podéis empezar a venir a vernos presencialmente si queréis, enviando un email a ámbitoculturalcallao.es y diciéndonos el elemento en el que queréis participar. Ámbito Cultural, como muchos ya sabéis, es el área del Corte Inglés que quiere acercar lo mejor de la cultura a los ciudadanos y que para eso organizamos eventos en esta sala y en 21 salas más en toda España, con una programación casi diaria. Y los lunes, un lunes y un lunes no, como también muchos ya sabéis, tenemos este ciclo que llamamos el de Lírica, que arrancó en 2018 de la mano de Gonzalo Escarpa, poeta, gestor cultural y director de la Piscifactoría, a quien pido que aplaudan desde sus casas y si quieren también desde esta sala. En este ciclo pues estamos acogiendo a los mejores poetas, colectivos poéticos, cantantes, no solo aquellos que seguían por los likes, sino los que consideramos que además de likes o no, tienen muchísima calidad. Y es el caso de nuestro invitado de hoy, para quien también pedimos un aplauso, Juan Bonilla, bienvenido, muchas gracias. Y nada, ya sin más, acuérdense de que pueden preguntar por las redes sociales, que estará Sara recibiendo las preguntas y luego se las trasladará al invitado, y también por supuesto a las personas que estáis aquí, y nada, pues a disfrutar de la charla. Muchísimas gracias Pita Sopena, que cada vez nos presenta con más soltura, es una cosa pasmosa, empezó atropellándose, pero ahora ya, vamos, es absolutamente profesional. También lo es nuestro invitado de hoy, efectivamente, Juan Bonilla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vienes desde Sevilla, nos traes el sol que brilla ahora mismo en Madrid, y estaba justo comentándoles ahora mismo que sigo cumpliendo sueños. Este es el evento número 53, y para mí siempre ese escritor, que no paraba de parir obras maravillosas, con un gusto además, que yo sentía cercano, porque de repente hablaba de Mayakovsky, y de pronto bailaba con una de las grandes musas de México, de la que hablaremos después, a pesar de que hoy nos visita el Juan Bonilla poeta. Él dice que no le importan demasiado los géneros y las diferencias entre novela, cuento, poesía, pero celebramos hoy la reciente publicación de su último libro, Horizonte de Sucesos, en la editorial de Abelardo Linares, a quien le mandamos un fortísimo abrazo también. Querido Juan, gracias por venir a Ledelírica. Gracias a vosotros por la invitación. Por favor, eras un obligado, y me imagino que ahora te has vuelto obligado para un montón de gente con tu reciente premio nacional. Bueno, obligado, 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 que dirían los portugueses, agradecido, sencillamente. Pero, a ver, que si me van a leer porque soy premio nacional, mejor no. O sea, que me lean por otras cosas. Te lean por muchísimos motivos, y uno de ellos es que siempre, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que siempre te ha acompañado el éxito, por lo menos el reconocimiento de tus pares. Siempre has recibido ayudas, has sido elogiado. Tu primer libro, que se publica en pretextos, pero que es de narrativa, ya fue como muy aplaudido por Quimera y por El País. ¿Tú has sentido esa compañía más que ese éxito? Esa viene la distinción entre compañía y éxito, porque realmente yo, éxito, éxito, tampoco tengo la sensación de que tengo mucho éxito. Sí he tenido desde el principio mucha suerte. Es decir, yo siempre que pregunta a alguien, sobre todo en aulas y talleres, cómo empezó usted, cuántas cartas de rechazo tiene en su archivo, cuántas veces le dijeron que no, cuánto tuvo que insistir. La verdad es que no tengo ninguna historia de terror que contar, porque todo se sucedió con una naturalidad que parecía guionizada. Mi primer libro era una recopilación de relatos y los escribí porque me quedé en paro. Si no me llego a quedar en paro igual no lo llego a escribir nunca. Y los publiqué porque me hacía falta dinero y los mandé a un premio literario. Y me lo dieron y lo publicó pretextos y estuvo entre los libros del año sin que yo conociera absolutamente a nadie. Es decir, todo esto que digo habla muy bien del mundo literario, la verdad. No sabría también contar alguna historia de terror para que no pareciera todo tan idílico, pero es que fue así. Sí, aparte de ese libro salió en los años 90, en los que España en el mundo literario y editorial sufrió una especie de fiebre por la carne joven, les dio por los jóvenes, de repente a los editores les interesó que los jóvenes publicaran y de repente alguien como yo, que tenía 27 años, se encontraba con llamadas de editores pidiéndole cosas. Me parece que esa época dorada no volverá, desde luego yo tampoco volveré a ser joven, o sea que en eso estamos empatados. Pero fundamentalmente me considero alguien, literariamente, alguien con mucha suerte, al que le pasan cosas inesperadas, el premio nacional, yo ni se sabía que se fallaba, yo ni sabía que mi novela estaba entre las finalistas, yo no sabía nada, hasta que una mañana me llama el ministro, pues muy bien. O sea, son cosas, regalos realmente son regalos, el éxito es otra cosa. En el fondo, a ver, si lo pienso, si me lo pregunto a mí mismo, me tengo que contestar honestamente que sí, que soy un hombre, un escritor de éxito, sencillamente porque me dedico a lo que me gusta, porque hago lo que me gusta, porque no tengo que rendir cuentas con nadie, porque en eso sí que me considero absolutamente afortunado todas las mañanas. Si entendemos éxito así, sin duda soy alguien de éxito. Si entendemos éxito como fama, pues he venido en un tren lleno de gente y nadie me ha preguntado quién soy. ¿Qué no? Bueno, aquí los que nos acompañan lo saben perfectamente. Yo he leído en una entrevista que estabas cocinando ravioli, cuando te llama el ministro. ¿La cocina bien? Yo es de las pocas cosas que hago bien en esta vida. Bueno, eso y escribir, ¿no? Y tenemos suerte, sin ninguna duda, pero también trabajo, porque has escrito La Intemerata, una lista impresionante de libros. Me sorprende que te encuentres con la profesión literaria, me imagino que te la ibas a encontrar más tarde o más temprano, y que por supuesto escribías, ¿no? Antes de ir al INEM de la época. Yo siempre quise ser periodista. A mí lo que me... Y por eso siempre he considerado el periodismo literatura, y por lo tanto considero a los periodistas escritores, que se dedican a un género muy concreto, y que no sé por qué, salvo en el caso de Larra, casi nunca se habla del periodismo en las historias de la literatura. Me parece un gravísimo error. Y es lo que a mí me gustaba, el periodismo, hacer posible el periodismo deportivo. Y bueno, por diversos azares de la vida, de la profesión y del trabajo, me vi inclinado al periodismo más o menos cultural, ¿no? Entonces, quiere decir, la cercanía con escritores y poetas, sí que la tuve desde bien temprano. Yo recuerdo que en el año 88, tenía yo 21 años, cubrí un congreso de poetas donde conocí a Francisco Brines y tal. Y bueno, para mí eso era una maravilla, pero vamos, yo sabía cuál era mi papel, que mi papel era el de ser testigo y nada más. Y sí, por supuesto, de vez en cuando también escribía cosas, pero de verdad que no tenía, ¿sabes? A ver, que si de chaval me hubieran preguntado, escribe en un folio 10 profesiones a las que te quieras dedicar, seguramente no hubiera estado escritor o hubiera estado la novena o la décima. Pero vaya, no sé, las cosas salieron así y ya está. Lo celebramos sin duda porque por eso te hemos podido traer y porque defendemos, por supuesto, la calidad literaria en el periodismo. Ya tuvimos aquí a Crudo, Javier Gallego Crudo, con Lara López de Radio Nacional y con Antonio Lucas, también compañeros del periodismo y de la poesía también, sin duda. Y tendremos, lo digo ya, el próximo L de Lírica, está dedicado a un periodista poeta, no voy a decir quién todavía. Creo que tienes muy buen gusto escogiendo, como decíamos antes, tramas y personajes. Y he leído por ahí que tenías estudiada una posible novela sobre García Calvo o un trabajo sobre Agustín García Calvo. Sí, es que el error terrible que comete uno de vez en cuando es decir lo que está haciendo. Y en cuanto uno dice algo de lo que está haciendo ya se le quitan todas las ganas de seguir haciendo. Ya la da como por hecha. García Calvo a mí siempre me pareció un gigante como personaje, como filósofo, como escritor, como prosista. Y él vivió en Sevilla y me parecía que había una historia bonita que contar de su relación con los discípulos que tuvo en Sevilla y del aire nuevo que trajo García Calvo a Sevilla. Me parecía que ahí había una historia bonita acerca de la relación entre maestro y discípulo. Pero bueno, en realidad yo soy, como investigador, soy el peor investigador del mundo. No hay ningún investigador peor que yo. Es un galardón que nadie me puede arrebatar. Porque no tengo sensación de investigar ni necesidad de investigar. Pero sencillamente me dedico a buscar cosas que me gustan, a leer cosas que me gustan. Y de repente todo eso que has ido buscando tal, no sabes cómo, va a ser una digestión larguísima, que a veces tarda diez años en hacerla, como en el caso de Mayakovsky. Y de repente te das cuenta que ahí sí tienes un horizonte de novela. Pero eso es muy raro que se dé. Tienen que pasar muchas cosas para que se dé eso. Es decir, yo conozco decenas de vidas fascinantes. Me interesan mucho las personas que tuvieron vidas poéticas, es decir, que imprimieron a su existencia una intensidad poética y por lo tanto dejaron una biografía poética. Y la poesía no solo está en sus obras, sino también en sus vidas. Ese tipo de personaje me interesa mucho. Pero hay decenas de ellos. Entonces, yo, digamos, pongo el visor en alguno, en Mayakovsky, en Aguiolín o en Agustín García Calvo, y hasta que llega el momento en que algo hace clic, ya lo tienes, ahora te tienes que poner. Y eso significa encontrar una voz para contar una historia, la manera en que te tienes que acercar a esa historia, cómo vas a tratar de imprimir la propia voz del personaje en lo que tú vas a escribir. Hay una serie de asuntos técnicos, por decirlo así, que tienes que resolver y que son, digamos, paralelos a la propia investigación o la curiosidad que te ha despertado un personaje. Así que no sé qué haré con Agustín García Calvo. De momento me limito a reivindicarlo cada vez que pueda. Me encanta que, por ejemplo, aquí estemos hablando de García Calvo porque a mí me parece un gigante, sencillamente. Estamos muy de acuerdo y siempre que podemos hablamos de él. Con Munarriz, por ejemplo, hablamos, claro, de él y de Chicho. Y todos los 13 de diciembre hemos declarado el Día de Chicho y Agustín y celebramos de alguna manera determinada. Creo que este año llegaremos a tiempo. Porque efectivamente creo que son dos de los más grandes que ha habido nunca. Cada uno en su lado, ¿no? Pero bueno, Agustín, yo como filólogo me parece un regalo, evidentemente. Así que lean, por favor, y busquen en Google a Agustín recitando en griego, por ejemplo, para empezar. Hablando de grandes, yo tuve la posibilidad de hablar con Pablo García Baena en Córdoba hace mucho tiempo y le preguntaba algo que te quería preguntar a ti porque yo era muy, muy joven y estaba fascinado con Estuchenco, este poeta que ahora casi no se recuerda, pero que congregaba masas como las que pasa ahora en el Festival de Medellín. Era un tipo que podía recitar en un estadio de fútbol. Y yo le decía, usted no echa de menos, señor Pablo, esta poesía que realmente llegaba a toda una ciudad entera. Y él me sorprendió mucho, me pinchó el globito porque me dijo, pues la verdad es que no, yo creo que la poesía es para pocos y tiene que ser disfrutada en un espacio silencioso, tranquilo, y a ser posible, cómodo. ¿Tú cómo lo ves? Ahora que la poesía ya forma parte del mercado, como todo, ¿qué te parece, qué prefieres? ¿Esa poesía íntima para leer a la luz del farol o la de los estadios? Claro, tú me preguntas por qué tengo que elegir, que si no me puedo quedar con la voz. Sí. Pues ya está. ¿Por qué? Es que yo creo que hay gran poesía popular en muchos sitios y es poesía que lleva razón, digamos, y llena estadios. Y se nos rompió el amor de tanto usarlo, está lleno de poesía. Y eso llena un estadio. ¿Y qué tiene que ver eso con disfrutar a Cavafy solo en tu cuarto? Es decir, ¿por qué tienes que elegir si puedes quedarte con las dos cosas? Yo me quedo con las dos cosas. Es decir, yo no veo por qué hay que renunciar a la grandeza de la poesía popular que todavía se da en canciones, en conciertos, en anuncios publicitarios, en muchos sitios. Y me quedo con la poesía literaria, con la poesía para de uno en uno, con la poesía a la que Brines también decía que la poesía no tiene público, tiene lectores. Pues también me quedo con esa poesía que te habla en voz baja y que te habla solo a ti. No veo ninguna razón para tener que renunciar a alguna de ellas. Acepto la respuesta, por supuesto. Me pasa con los Beatles y con los Rolling también, que me gustan los dos. Es esta cosa de por qué me tengo que perder a uno de los dos. Incluso me pasa con el libro y el e-book. No sé si tú le pegas al e-book. Le pego poco, la verdad. Le pego poco. ¿Sabes qué pasa? Bueno, a ver, por profesión también, porque doy talleres en la Universidad de Sevilla y porque los alumnos naturalmente entregan PDFs tal y cual. Ya he asociado ese tipo de lectura con un espacio físico y el otro tipo de lectura, la lectura que hago porque sí, porque es una costumbre, un vicio, una cosa que me gusta hacer a diario, con el libro en papel. Entonces, ahora, quiero decirte que si estoy de jurado de un premio y me mandan 50 libros que leer, pues los leo sin problema en una pantalla. Vaya, no tengo ningún problema. Pero aquellos libros que sí quiero leer por voluntad propia, los leo siempre en papel. Muy bien. Convivencia, pero predilección. Te voy a hacer una pregunta que juega con un libro tuyo. No sé si crees que ahora mismo la poesía es pequeño burguesa. Bueno, a ver, se queda ahora. Claro, es que volvemos un poco a tener que definir qué es la poesía. Y en ese momento, dependiendo de cómo definas la poesía, pues será pequeño burguesa o no. La poesía, digamos, literaria o la poesía de los poetas, para que nos entendamos, la poesía de los poetas, la poesía del mundo literario, la poesía de esta poesía, mi poesía, sí, seguramente necesita de un espacio de comodidad económica que difícilmente pueden permitirse otras clases, obviamente. Eso no quiere decir que si yo leyera o alguien leyera o alguno de mis poemas perteneciendo a la clase a la que yo pertenecí, al proletariado, no le susurrara algo, porque realmente yo vengo de ahí. De hecho, Poemas Pequeños Burgueses comienza con un poema sobre eso, que es un poema que se titula Herencia y en el que se dice que la misión fundamental de todo proletario es salir del proletariado. Pero no nos engañemos, es decir, las condiciones que se dan en ciertas vidas hacen muy difícil que un libro de poemas pueda decirle absolutamente nada. La vida a veces es tan aplastante que la manera en que la poesía puede llegar a esas vidas es muy otra, no son los libros de poemas. Por eso, precisamente, me parece que es un dispendio hacerles feos a la canción popular, a otros tipos de poesía, que tienen un alcance mucho mayor, claro. Sin duda. De hecho, uno de mis poemas favoritos, que creo que ya lo he dicho alguna vez, es ese que dice Dime dónde te metiste la noche del aguacero que no te mojaste el pelo. Que tiene toda esa historia y ese mundo de celopatías. La noche del aguacero, ¿dónde anduviste metida que no te mojaste el pelo? Así me gusta que me lo digan bien porque, claro, mi memoria inventa, ¿no? Ya sabemos que los recuerdos son mentiras, pero él es andaluz y sabe de lo que está hablando. Me parece una maravilla que podamos defender ese tipo de poesía y la de los poetas también. Claro, hombre, aparte, siendo yo de Jerez, a ver, es que ese tipo de poesía está en todas partes. Es decir, puedo pasar media hora diciéndote bulería. Zapatitos negros, zapatitos blancos, ni son tuyos, ni son míos. ¿De quién son esos zapatos? O esta maravillosa de Manuel Machado, Tu calle ya no es tu calle, es una calle cualquiera, camino de cualquier parte. O esta maravillosa de Aquilino Duque, Reloj de arena tu cuerpo, Abrazaré tu cintura para que no pase el tiempo. Es decir, todo eso, naturalmente, está lleno de poesía auténtica, vaya. Y los grafitis y los pasodobles, ¿no? O sea, los pasacalles de Cádiz también, claro. Que soy de Jerez y hay una guerra ahí, Jerez-Cádiz, que es insolayable. Ya las chirigotes, todo eso, ya... Pero bueno, sí, hay muchísima gracia, yo creo que es otro rollo, es otra cosa, pero sí, efectivamente, hay muchísima, muchísima gracia. Lo hemos tenido aquí, esa discusión, con María Eloy García, de Málaga, y con Mercedes Cebrián, de Madrid, sobre poesía y humor. Hay quien cree que no existe esa posibilidad. Me imagino que tú lo aceptas. Pero vamos a ver, ¿y quién dice que no existe? No ha leído a Marcial, no ha leído a Catulo, no sé, poesía y humor están ahí desde los griegos y los romanos, ¿no? Es que sí, es que toda nuestra tradición, ¿qué hacemos con Quevedo? No sé, ¿qué hacemos con el propio Góngora? Y ya si te vienes al siglo XX, lo que el humor significa en las vanguardias. Es decir, el propio Mayakovsky, que es Mayakovsky sin humor. En España, Gómez de la Serna, que es sin esa mirada humorística. Y ya en los años 50, los poemas y antipoemas de Nicanor Parra, es decir, a ver, el humor ha estado presente en la poesía desde hace siglos y seguirá estando presente porque es un componente fundamental. Que tomen nota los que opinan que no es así. Pero efectivamente la historia nos defiende. Tú, no sé si con humor o como fan, coordinaste una curiosísima antología titulada Nínfulas en 2011, antología de Lolitas en la poesía española. Cuéntanos si alguien se ofende, por ejemplo, ¿cómo podemos defendernos? Para empezar, si alguien se ofende, yo no tengo por qué defenderme porque yo no estoy ofendiendo a nadie. Es una sensación tan particular y tan generada por uno mismo que yo también me ofendo con los goles del Real Madrid, pero me parecería injusto que alguien me dijera... O sea, me parece injusto porque la obligación del Real Madrid es meter goles. Es así de sencillo. Yo lo hice sencillamente como un homenaje a una novela que me parece una obra maestra y que además me parece que está bastante mal interpretada desde muchos aspectos. Empezando por el diccionario de la Real Academia Española que habla de una adolescente perversa que procede de la novela de Nabokov cuando la adolescente perversa está en la película de Kubrick pero no está en la novela de Nabokov. Y entonces luego me hacía mucha gracia que la figura de la nínfula estuviera tan presente en la poesía española durante todo el siglo XX con poetas como Rubén Darío o Juan Ramón Jiménez o Manuel Machado. Muchas veces como un canto sencillamente como un canto a la belleza, sin más. Y entonces me propusieron hacer alguna antología sobre algún tema porque era una colección de antologías y se me ocurrió que era un homenaje que le podía hacer a Vladimir Nabokov que él no tiene ninguna culpa de que Lolita sea una de las palabras más buscadas en los buscadores porno. Eso no tiene nada que ver con la novela de Nabokov. Eso es la aplicación de los más media a un gran malentendido que procede de la adaptación de Kubrick que como sabes Kubrick utilizó a Sue Lyon que ya era una adolescente en efecto y que por lo tanto elevó cinco años la edad del personaje de la novela de Nabokov. Es un grandísimo malentendido al que muchos le han sacado mucha punta pero que Nabokov no tiene nada que ver con eso. Sí, es curioso cómo se perpetúan este tipo de cuestiones. Fíjate que yo tuve la suerte de ser alumno de García Calvo hace muchos años y nos daba una asignatura que era grandes farsas de las erratas de la poesía y lo que analizaba era poemas que habían pasado a la historia con versiones mal puntuales. Claro, porque él lo que hizo fue recomponer durante siglos y leyó mal el mejor poema de Fray Luis del León o descansada vida la del que huye del mundano ruido y él se da cuenta de que bueno, como entonces los libros se imprimían en pliego la primera edición equivoca un pliego y como es una ¿en qué estrofa está? Es una lira, ¿no? Hay un salto y nadie se da cuenta de que en realidad el final está impreso a la mitad y lo que estaba en la mitad está impreso al final y se leyó así durante siglos hasta que García Calvo se da cuenta de que no tiene ningún sentido y aún así habiéndose dado cuenta y habiendo demostrado que estaba mal editada se sigue reeditando todavía mal Tenemos un programa muy bonito que es el de Fakes de la poesía que hay muchísimas a partir de esa anécdota García Calvo fue explorando muchos poemas más que por una coma mal puesta significan lo contrario eso es muy sencillo evidentemente en los talleres me preguntan mucho a mí eso ¿qué pasa en la poesía para que la puntuación sea diferente? porque aprovecho para preguntarle a un experto en todas las áreas porque has escrito novela, cuento y poesía ¿por qué es tan diferente una coma en un poema y en un cuento? A ver, bueno yo con la puntuación tengo que puntualizar bastantes cosas yo le debo mucho a los correctores esa es la verdad yo soy un auténtico desastre y le debo mucho a los correctores también es verdad que en poesía a mí muchos poemas como los poemas de alguna manera o te ocurren o se te ocurren o vienen de un recuerdo son un acto entre mágico y de constancia y repetición entonces muchos de ellos se me presentan directamente me exigen directamente no llevar puntuación ninguna y hay varios poemas míos que no tienen ninguna puntuación y no utilizo mayúsculas y quiero decir que el poema pide cierto desorden y en otras ocasiones bueno como el poema viene digamos más o menos impuesto por la música que el poeta quiera darle que a veces es una música uniforme repetitiva la poesía de García Calvo por ejemplo muchas de ellas están escritas en un hexámetro y es casi como un tambor que se va pum 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 o como un corazón vaya no por un tambor es un corazón pum 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 y otras veces sin embargo está hecha en el caso de Mayakovsky por ejemplo de rupturas como si en el poema se abriera un abismo de repente a veces efectivamente necesita señalar eso con una puntuación digamos grosera o una puntuación que en prosa no sería necesaria pero pero este asunto de la puntuación ya no da para más yo creo que es un poco la razón hay hay escritores que tienen una relación muy muy ortodoxa con la puntuación y hay otros que hacen de ella una seña de identidad absoluta Azorín por ejemplo Azorín hace del punto y aparte una seña de identidad o sea es todo es punto o sea hoy ha dejado de llover punto voy a salir un momento punto me apetece comerme unas uvas punto y vas viendo que efectivamente le va dando un ritmo y otros autores sin embargo dejan que la frase se expanda Javier María Rafael Sánchez Ferlosio y que casi te ahoga es casi imposible leer una frase que se va doblando a sí misma a través de las comas y a mí en algunos fragmentos depende del ritmo que le quiera dar al texto efectivamente utilizo digamos ese método de que el texto corra mucho en mis novelas me gusta que el texto corra que sea veloz pues normalmente intercalamos poemas en la conversación pero como yo tenía tantas ganas de hablar con él pues no le he dejado ni recitar pero te hago la última pregunta y vamos a por a por el libro nos vas a presentar este último libro ¿verdad? pues ahora que están pasando tantas cosas y tantas noticias y tantas cuestiones políticas que se tuercen pues vuelve a tener sentido esta frase de adorno de que escribir después de Auschwitz escribir poesía es un acto de barbarie decía él ¿qué opinas? es que yo tengo un gran problema con las grandes frases de la humanidad porque es que todas me parecen todas me parecen un desastre vaya siempre les pregunto por qué o sea por qué me llevo muy mal con los conceptos vaya los conceptos no consiguen emocionarme nunca vaya y o sea mi concepto como fe esperanza no me dice absolutamente nada y un mirlo sí entonces yo le preguntaría por qué por qué es un acto de barbarie y por qué ahora quiero decir por qué no por qué no después de la tremenda colonización de algunos pueblos por qué no después de otra mucha matanza me parece que es siempre exigirle a la poesía cosas que la que la poesía no tiene por qué dar quiero decir no tiene por qué dar no puede dar quiero decir la poesía podrá hacer que te sientas bien que te sientas acompañado podrá hacerte reír podrá hacerte llorar podrá pero no te va a arreglar la vida y desde luego no te va a salvar de un bombardeo si hay un bombardeo lo que me parece completamente fuera de sitio en la propia exigencia de la poesía es decir que después del bombardeo es un acto de barbarie escribir poesía no veo la razón que vincule que vincule las dos cosas pues apartamos adorno en este momento y nos quedamos con horizonte de sucesos una bellísima edición de calle del aire de la historia del renacimiento todo tuyo y luego volvemos a hablar en un ratito y exactamente qué tengo que hacer leer estaría fenomenal si nos lees unos poemas pero más o menos un ratito lo que te apetezca es que como no habíamos hablado no sabía es que he cambiado totalmente el orden porque normalmente vamos hablando y recitando pero como tú bien dices a la rutina se le acaba cayendo la T muy tempranamente y he decidido cambiar la rutina para evitar la ruina así que nada tú recita y cuando y cuando acabe cuando tengas que acabar te quito el libro vale perfecto bueno lo primero quizá se ha definido Horizonte de Sucesos los literatos siempre nos creemos por encima de de otros gremios cuando en realidad no no deberíamos y yo recuerdo perfectamente el quería titular este libro Horizonte de Sucesos porque sabía lo que era un Horizonte de Sucesos y en una mesa con amigos que se dedican a la literatura les pregunté ¿sabéis lo que es un Horizonte de Sucesos? y ninguno supo definirme que era un Horizonte de Sucesos así que me parecía que era imprescindible poner empezar el libro con una explicación de qué es un Horizonte de Sucesos y un Horizonte de Sucesos es la superficie imaginaria de forma esférica que rodea a un agujero negro es decir sabemos que hay un agujero negro porque hay un Horizonte de Sucesos es el Horizonte de Sucesos el que nos señala que ahí hay un agujero negro sin el Horizonte de Sucesos ni siquiera podríamos ver que hay un agujero negro y un agujero negro bueno aquí doy una definición que da mi amigo y sin embargo catedrático de física Manuel Lozano Leiva en el que explica qué es el Horizonte de Sucesos y cómo en el interior del del agujero negro la velocidad de escape necesaria para alejarse de los adentros es mayor que la velocidad de la luz por lo tanto nada que caiga en un agujero negro podría escapar de él incluidos los fotones entonces me me gustaba la idea de que bueno efectivamente el Horizonte de Sucesos que son los poemas lo que señala es el agujero negro que hay dentro de cada cual los agujeros negros son tan fascinantes y el Horizonte de Sucesos es tan fascinante que al parecer también lo explica Lozano Leiva en los bordes todavía puede generarse materia desde el vacío lo cual es muy mágico y me parecía que era una definición también preciosa de poesía el libro empieza con una prosa que no voy a leer porque es muy larga y no tiene mucho sentido leerla es una prosa más o menos biográfica y luego vienen los poemas de los que voy a leer unos cuantos y voy a empezar con el juego que dice así viniendo cada cual de su bautismo rumbo a su funeral vamos siguiendo el espejismo del árbol del bien y del mal en sus ramas un pájaro cantante permanece muy quieto tarareando quizá su gran secreto vivir es insignificante ser es tan raro como ya haber sido no hay oficio más puro que destruir la cárcel de un futuro donde se duerme todo lo vivido piezas de un juego tan banal que consiste en ir sorteando abismos viniendo cada cual de su bautismo rumbo a su funeral siempre con una pistola en la sien vamos siguiendo el espejismo del árbol del mal y el bien por una senda enamorada a veces cubierta de lodo que lleva de la nada hasta la nada pasando por el todo y luego tengo voy a leer este poema que se llama Adolescencia voy a leer solo poemas rimados ¿vale? es como una exigencia una exigencia que me pongo bueno quizá lea uno que no está rimado solo pero los demás todos con rima Adolescencia pues es sobre sobre la adolescencia Adolescencia curiosamente siempre se dice que adolescencia significa etimológicamente estar falto de ¿no? Adolesce de y no es verdad es otra cosa que le debemos a García Calvo Adolescencia sencillamente significa etimológicamente estar creciendo y efectivamente al estar creciendo estás falto de porque vas a llegar más alto todavía pero eso es lo que significa sencillamente adolescencia Adolescencia Domingo Guerra de las Galias pero adónde cuánto cuesta dormir en estaciones viajar a pie por las cunetas y miércoles sistema periódico memorizar Valencias luego el partido luego el partido de futbito con el reojo puesto en las muchachas que juegan a balombolea y jueves un análisis sintáctico y la mente veloz que se pasea por ese mundo hambriento que nos aguarda fuera el viernes como siempre velocidad de onda diapositivas de la estratosfera luego las claves del barroco y al fin llenar una quiniela antes de ir a tenderse al parque a fabricarse con hachís y besos la insolente quimera de que quizá nos merezcamos más el sábado dolor de cabeza luego cine y discusiones sobre Dios o la patria o la manera mejor de preparar gazpacho alguien ha conseguido marihuana buena domingo envejecemos a gran velocidad en horas lentas un gol del Elche otro del Bilbao nos rompen la quiniela otra semana sin chalet sin Harley y en la puerta y ahora voy a leer un poema que este no tiene rima mira creo a ver no rompamos la norma sí rompamos la norma para eso está la norma para romperla ¿no? Música no le encontré la gracia al día hasta que ya a la fresca la vecina subió a tender la ropa cantaba cosas de Alejandro Sanz de Rocío Jurado y por ahí y me salí a escucharla al patio bajo la parra donde meriendan las avispas incrustándose en un racimo de uvas el aire se había echado un poco de jazmín en las solapas y las canciones entonadas desde arriba introdujeron una mano enguantada en la chistera del tiempo y quien cantaba de repente era mi madre como una ola tu amor llegó a mi vida y el día se llenó de gracia entonces y alcé una mano y elegí unas uvas llenas de sol agonizante y sabían a infancia desmedida despierta un tímpano adentro este es un poema largo un poquito más largo tampoco muy largo la verdad es que hace mal en no avisarme en decirme siete cinco o seis poemas porque está uno diciendo será el último que pueda leer y es como me gusta me gusta esa tensión es como está uno tenso de pensar será el último este agradecimiento muchas gracias a tantos días de mierda en los que nada sale a conveniencia te despierta una bronca entre vecinas no queda ya café y el pan y el pan está muy duro y en el email hay una siembra de noes de lamentamos informarle el cielo encapotado como en mañana de examen para el que no has estudiado y en el vagón de metro lleno de gente con el voto decidido te sientes un hombre vaciado ante el futuro que es deporte extremo para el que no estás entrenado la jornada se irá empequeñeciendo camino del olvido como todo apenas de regreso a casa hay un arpegio de conformidad con el mundo de mierda en que buceas cuando el viento le arranca algún gemido atlántico a los árboles de una avenida y te parece por un solo instante que ahí detrás está el océano y bastaría incrustarte en él para sentirte limpio y nuevo la tapa del yogur que cenarás dice que hace dos días caducó la novela que lees no es que sea mala pero justo cuando iba a desvelarse el asesino hay un cuaderno que quedó sin imprimir en tu ejemplar son tan de mierda algunos días que acabas echándote a reír a carcajada limpia cuando se te resbala el vaso de agua con el que ibas a enjuagarte y dejas ahí el charco con cristales en el suelo con la risa doliéndote en el pecho y al echar la persiana te das cuenta de que la cinta se le ha roto y te tumbas con la cabeza iluminada por la farola de la calle transformada en un policía que te pregunta una y otra y otra vez de qué coño te ríes y te duermes ensoñándote capaz de salir a la calle y de una pedrada apagar la luz cuánto le debes a esos días de mierda gracias a ellos tasas con sentido los otros días los maravillosos también los días que ni fu ni fa en los que no te pasa nada memorable el pan untado en el aceite y el café mientras se enciende la mañana unas canciones que te hacen tararear sonándole en la radio a la vecina en el metro dos chicos discutiendo seguramente rumbo a algún examen si es pronceda era un punky o era un monger en el trabajo nada solamente trabajo en el email un me acordé de ti porque estuve en Cádiz o un cómo te viene el martes para vernos y encima algún insomne más valiente que tú le ha dado una pedrada a la farola policía gracias de veras pues días de mierda por enseñarnos santidad en la rareza de ser este horizonte de sucesos silueta de un vacío que no deja que nada escape de su adentro interminable participando en esta ensoñación real hecha de árboles parlanchines aves ligeras leones ciervos gamos saltadores montes valles riberas aguas aires ardores y miedos de las noches veladores sin saber bien ni para qué ni hasta dónde dejándonos llevar de vuelta al agujero negro donde no que va que va nadar no sabe nuestra llama te quedan como cuatro para tu tranquilidad vale pues un poema de un poema de amor bien para dais llevas el paraíso dentro lo sé porque yo he estado es un lugar tan lento que nada se tergiversa en pasado pradera inmensa donde troto confiado y seguro hasta el simple futuro que ya lo sabe todo de nosotros furioso abismo que sin embargo acaba en cumbre salirse de uno mismo congelarse en la lumbre de ser un sí rotundo relámpago sumiso canción que purifica el mundo dentro de ti llevas el paraíso me quedan como tres si son breves cinco este es un voy a leer de una suite que hay a la mitad del libro una suite que se titula Punta Umbría que es un pueblo con el nombre más bonito de España yo creo homenajeado por Ana Rossetti también en Punta Umbría que tuvo el lujo de ver que en masculino también está brillando y es un largo poema en el que más o menos se va detallando una jornada desde el alba hasta el final del día y dado que quien escribe la suite es un insomne profesional que tiene que tomar cosas para poder dormir el último poema se titula Química y es este ya bajan por mis sienes lentos potros expandiendo su milagrosa calma la certidumbre nueva de que el alma es algo que está fuera de nosotros en los racimos que el sol dora lento en el canto del mirlo puntual en el martillo que ha rendido la fatal conciencia de no ser más que alimento para la muerte que es siempre futuro ya bajan por mis sienes potros lentos pisando los cristales violentos que cercan el abismo sucio-oscuro de ser tan solo un yo una biografía alternando los gozos y los ascos ya van los lentos potros con sus cascos de hielo transformando en melodía esa cerca de cristales en picos liberando el abismo de mi adentro fuera de mí queda mi propio centro mis años convertidos en añicos queda aplastada así esta maldición de escuchar como el tiempo cava y cava tarareando su siniestra canción pronto se va a acabar lo que se os daba hay una parte de la que lamentablemente no me atreveré a leer una versión que hago del si me dan a elegir de los chunguitos porque sé que si empiezo a leerla acabo cantándola y no quiero estamos grabándolo todo y por eso y bueno hay también una letra que se llama marcha y real que es una letra para el himno para el himno del reino que no que supongo que nunca me comprarán pero bueno es una pena sabes que a Agustín se lo compraron pero nunca se usó si es verdad nunca se usó además es maravilloso tiene un par de versos es una pena ya que está pagado pues si pues si y voy a leer voy a leer tres ¿no? vale y lo dejamos adelante venga voy a leer muchos de mis poemas nacen es una especie de respuesta a poemas de otros o a momentos frases esa frase de Adorno a lo mejor si le doy doce mil vueltas pues a lo mejor un día escribo un poema y hay una frase en Blade Runner que todos recordaréis ¿no? donde el el actor casi recita un poema esto de un día todas estas cosas se perderán como lágrimas en la lluvia y yo pensé en darle una respuesta a a pues acojona Ruder Auer acojona en ese momento ya bueno pues nada yo no y entonces lo titulé respuesta del humano al replicante claro porque él no sé si recuerda literalmente está muriendo dice todos estos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia él empieza diciendo yo he visto cosas que ninguno de vosotros podía imaginar exacto bueno pues yo contesto al replicante yo he imaginado cosas que ninguno de vosotros podría ver jamás Anfield Stadium creando mi nombre Naomi Campbell Demi Moore Sofía Vergara y la cajera del supermercado escribiría aquí su nombre de saberlo discutiendo muy animadas una novela mía un episodio de los Simpsons en el que hago un cameo al poeta que escribe en las tablillas Gilgamesh haciendo cinco copias para presentarse al Loewe el año en que se lo dieron a Cristina Pérez Rossi Julio Ramón Ribeiro recibiendo el premio Nobel y a un librero de Charing Cross vendiéndome por doce libras la primera de Pro Eto de Mayakovsky dedicada a Osipbrick un día todas esas cosas se perderán lágrimas en la lluvia con la decencia de lo que no ha sido más que ficción serena que hizo feliz unos instantes antes de dormirse a un pobre tipo enfermo harto de ver por todas partes naves en llamas rayos gamma la mera realidad buenísimo y este poema Alegría de la Tarde pues nada también lo os lo leo Alegría de la Tarde Vengo de la alegría de la tarde abarrotada de muchachas épicas de todos los sabores por suerte inalcanzables sino con estos ojos que he limpiado en el espejo que ellas ofrecían en el aire flotaba el himno exacto del verano que asoma tan hecho de la ascidia y de quietud avenida de la constitución el mundo en sucesión de músicas cada cien metros un violonchelista interpretando a Bach luego unos moros llenándonos la calle con la dulce tonada andalusí después una solista haciendo covers de Sinatra y Bowie y un grupo de chavales flamenquitos y una banda de vientos ya muy cerca de Puerta de Jerez en cuanto iba perdiéndose una melodía subía poco a poco la siguiente una banda sonora que escarbaba en los recuerdos de uno haciéndole sentir que esas canciones saben lo que sentimos nos conocen cruzando el puente de Santelmo me enamoré seis veces en Parque de los Príncipes estuve un rato mirando unos niños jugar en los columpios quise ser padre de alguno de ellos ahora ya ha venido la noche y un rumor de conversaciones se eleva en la terraza del mudo pego el oído solo por gozar del delicado acento que es mi patria vocablos cuya música no puede fijarse en letra impresa jartible escamondado malaje todo lleno de vida gigantesca en su insignificancia deliciosa un no querer más que lo suficiente esta copa de vino y esta brisa que seguirá soplando sobre las tumbas de los dioses vengo de la alegría de la tarde que inaugura el verano y no quiero morirme y eso es todo y termino porque a pesar de que no quiero morirme me voy a morir pero no hoy yo te aseguro que hoy no eso nunca se sabe este no voy a terminar con la decisión que es un poema bueno el poema cuenta sobre lo que es así que no voy a decir nada acerca de él la decisión y bien habrá que decidir al menos descartamos del todo desde luego la criogenización en cuanto a la sepultura mi familia nunca tuvo panteón y una pared de muertos tampoco es una fotogenia que me plazca dos horas en un horno un tránsito por el infierno que sin duda me he ganado parece pues la opción idónea sin ataúd sin vestimenta a ser posible un cuerpo entrando a solas en una página de Dante sé porque lo he vivido que te entregan una bolsa llena de cenizas hay quien las pone en una urna y las entierra hay quien por un precio a su alcance tira de alquimia y las convierte en joya hay quien las mezcla con pigmentos perdurables y encarga que hagan un retrato hay quien contrata un globo y se las da al aire donde flotan en serpentina un rato y luego se reintegran a la nada de la que procedemos pero hay que decidirse aun a sabiendas de que da un poco igual lo que decidas estoy bastante muerto últimamente y han soltado en mi corazón un pájaro que come corazones y pues tenemos que elegir yo quiero ser unos cuantos bolindres hechos de barro y de ceniza esmaltados de colores muy vivos bolindres que bailen sobre los suelos y choquen o se esquiven impulsados por dedos de gente que me conoció y echen una partida alguna tarde vueltos niños de pronto porque si jugando a las canicas con las cenizas de su amigo o de su amor que no fue más que eso solo un juego de niños que a veces si perdías tu bolindre favorito acababa en lágrimas pues ya está pido a la humanidad un fuerte aplauso muchísimas gracias Juan Bonilla por esta lectura de N poemas dos comentarios solo que importante es la rima ¿no? ¿qué olvidada está? ya fíjate sí yo no sé por qué la verdad porque a ver es una ha sido siempre una herramienta para la memoria obviamente el el poema la utiliza pero está tan olvidada ¿tú crees con el con el auge del rap el hip hop y todo esto que es pura rima sí pero en poesía ¿no? o sea en la poesía urbana y en la poesía en la parapoesía por supuesto que cada vez hay más es verdad pero yo creo que estamos un poco fíjate que Parra decía que la poesía española estaba en decasilabizada y a día de hoy yo creo que está versilibrizada sí o sea hay un auge de lo libre que coño que está muy bien pero es muy difícil escribir versos libres sí es 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 decir imponer un ritmo distinto a un poema son son palabras mayores hay que escribir muy bien ¿no? sí me ha gustado que has empezado con eso incluso con rimas consonantes y y para mí es sin ninguna duda una constricción olipiana ¿no? es decir llegas a imágenes brutales porque tiene que rimar claro esto no es tan difícil de entender ¿no? sí también es la la tradición donde te quieras incluir ¿no? lo he dicho muchas veces pero yo creo que una de las maravillas de la poesía de la literatura es que tú puedes inventarte tu árbol genealógico tú puedes decidir de dónde vienes quiénes son tus tatarabuelos quiénes son tus abuelos tú puedes decidir si vienes de de Lope o vienes de Quevedo si vienes de Nicanor Parra o si vienes de Pablo Neruda son decisiones tú eliges a tu familia ¿no? eso es una maravilla y la digamos que la familia que yo he elegido el árbol genealógico que yo he elegido los poetas que me gustan sí utilizan la rima a menudo también el verso el verso libre naturalmente ¿no? pero pero sí utilizan la ¿quiénes son tus padres y tus madres poéticos? así que se te ocurran bueno otra de las maravillas de la literatura es que al contrario de los árboles genealógicos no tienes por qué tener cuatro abuelos puedes decir tener doscientos cincuenta abuelos a ver yo de joven digamos que antes de ser joven incluso de chaval las dos puertas tuve también mucha suerte en eso porque en los años ochenta hay como un descubrimiento de dos poetas que para mí serán imprescindibles Fernando Pessoa y Cavafis es decir en Cavafis uno descubre que la poesía puede contar cosas la poesía puede ser narrativa ¿no? y eso para mí fue muy muy importante porque a mí la poesía que cuenta cosas me me gusta sí y Pessoa es un gigante al que no me canso de volver sobre todo Alberto Cairo que me parece una voz impresionante digamos que si tuviera que reconocer en qué momento por mis propios miedos y por mis propios medios es decir fuera del ámbito académico donde sí que había que leer pues Garcilaso y tal en qué momento por mí mismo descubro cosas que me que me impactan yo creo que fueron Pessoa y y Cavafis luego recuerdo también emocionarme de repente con un soneto de Borges también Borges visitó Sevilla ya por el año 85 y yo fui a verlo y me impresionó mucho un soneto suyo que se titula Las cosas y también para mí es un hito y obviamente yo al escritor al que más he leído más veces y he releído y no me canso de leer y me sigue fascinando la capacidad que tiene para generar imágenes para fabricar de repente con detalles impresionantes imágenes memorables es Vladimir Nabokov y bueno como te digo lo maravilloso de la literatura es que pueden ser autores favoritos tuyos gente que entre sí seguramente se despreciaría porque Nabokov que despreciaba a todo el mundo seguramente hubiera despreciado a Bukowski pero para mí Bukowski en los años también 80 fue importantísimo los cuentos de Bukowski luego sus poemas Bukowski tiene uno de los poemas más emocionantes que se hayan escrito nunca sobre los libros que es el poema Al incendio de la biblioteca de Los Ángeles bueno o sea quiero decirte que puedo seguir diciéndote nombre Dinos una mamá yo me estaba refiriendo a mi adolescencia soy fiel a mi tal que si me preguntan por grandes poetas del siglo XX tengo que decir a Ana Hamatova sin lugar a dudas quiero decir a pesar de haber escrito yo una novela con Mayakowski de protagonista la gran poeta de esa época es sin duda Ana Hamatova me gustan mucho de España y aparte quiero decir que no me tengo que inventar nada que está en mis libros hay un ensayo dedicado a Gloria Fuertes porque Gloria Fuertes antes de convertirse en la poeta de los niños era una gran poeta que hace eso que a mi me interesa mucho que es bajar a la poesía de su pedestal que sí escribir en el lenguaje cotidiano y entonces su primer libro me parece un libro fundamental de la generación del 50 aconsejo beber hilo y y bueno no sé he escrito una novela entera sobre Nahu Yoling y Nahu Yoling obviamente reconozco que no es una gran poeta pero Nahu Yoling tiene un libro fantástico un libro de poemas en francés que espero que algún día pueda traducirse porque está en la antología de poetas vanguardistas que hice con Juan Manuel Bonet porque durante las vanguardias efectivamente las voces de mujeres fueron muy importantes está Magda Portal está Nelly Campobello está Nahu Yoling en fin hay muchas hay muchas autores ojalá nos esté viendo algún editor y se anime con esa traducción curiosamente ya está encargada la va a publicar Renacimiento perfecto el año que viene no se animen no se animen no 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 solo comprenla no se animen no 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 pues no sé si hay cuestiones por ahí por las redes Sara sí tenemos preguntas buenas tardes venga la primera es de Ara Coeli y pregunta si es difícil para un poeta novel hallar el ritmo interno en un poema el ritmo suele imponerlo el poema quiero decir esto la diferencia estas cosas que se explican tantas veces la diferencia entre forma y fondo en realidad no hay tal diferencia todo lo que nace nace con una forma es decir cuando yo tomo la decisión de escribir un poema con rima en realidad no es que sea una decisión que afecte al contenido sino que el contenido ya de alguna manera me está exigiendo que la forma del poema sea esa en asuntos de ritmo hay que leer sencillamente hay que leer leer y leer quiero decir si lees a Homero o en la traducción de García Calvo que estará contento porque hoy lo hemos citado unas cuantas veces aquí al final si lo lees en voz alta al final casi vas hablando en 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 exámetro y esto muchos poetas endecasílabos lo te lo dicen y llevan razón que no escriben prosa porque porque inmediatamente la prosa se le va al endecasílabo quiero decir que ese ese ritmo se va educando uno poco a poco con con lecturas naturalmente si te hartas de leer a Quevedo es muy difícil que 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 luego no te salga algo que esté cerca de de Quevedo porque además es importantísimo para los poetas que comienzan como fue importantísimo para mí cuando comenzaban el noble arte de la imitación la imitación es un ejercicio necesario imprescindible lo hacen los niños que juegan al fútbol los niños que juegan al fútbol quieren ser Cristiano Ronaldo o Messi y y y y aprenden de ellos igual que un bailarín aprende de un gran bailarín igual que un cantante aprende de los grandes cantantes pues los poetas y entonces yo animo siempre a que se imite que se imite aquello que te ha emocionado aquello que te ha dicho algo aquello que tiene que ver contigo ¿no? porque esa es la mejor manera Borges decía una cosa muy interesante decía que hay una primera etapa en la que la voz del escritor adolescente no necesita forma sencillamente necesita decir cosas pues ahí están los diarios de adolescentes diciendo quiero a Matilde pero no me hace caso y no sé qué voy a hacer mañana me ahorco bueno pues eso no necesita forma es el diario de adolescente típico ¿no? pero hay un segundo momento que es esencial para la formación del escritor en el que el lector el escritor futuro lector confunde la literatura con algunos autores y ese es un momento precioso porque es verdad es verdad que ese momento está que sí el momento de los 18 y 19 años en el que todo lo que no te suene a Borges no es literatura directamente es decir tú has elegido una senda y luego es maravilloso porque Borges acaba cansándote y dice bueno pues voy a leer a Bukowski y de la mezcla entre Borges y Bukowski nace una voz una voz nueva que es lo que Borges decía que era el tercer paso que de la combinación de la combinación de voces muy distintas acababan surgiendo voces personales y yo creo que eso es lo fundamental que tiene que hacer la gente que empieza formación reformación y transformación lo llamaba Carlos Edmundo de Ori que es otro que seguro que te gusta pues sí está muy bien dicho además muy Ori Álvaro pregunta ¿en qué momento decides escribir poesía? es que me encuentro siempre con el mismo problema el problema de la definición de la poesía porque yo tengo la sensación de haber escrito poesía siempre hasta cuando hacía crónica deportiva es decir que para mí no es no es incoherente tratar de hacer una crónica deportiva en la que haya poesía o tratar de contar algo entonces cuando yo escribía cuentos quería quería que en esos cuentos hubiera poesía ahora si lo que Álvaro me pregunta es cuando decido escribir versos bueno pues yo como todo el mundo cuando es adolescente cuando es adolescente se te ocurren canciones o poemas de amor casi siempre y como todo el mundo a los 16 17 años lo normal lo habitual que no soy ni peraín ferré que a los 6 años ya escribía en latín a ver que en eso he sido normal escribir si me estás preguntando cuando decides publicar poesía ya es muy posterior es mi primer libro desde el año 95 la siguiente pregunta es de Antonia y le gustaría saber cuál es la diferencia que encuentras al escribir cada género apartamos de la pregunta el periodismo porque el periodismo viene asociado casi siempre a un encargo o a una petición de alguien luego los cuentos digamos que se me presentan con una claridad meridiana de esto no puede exceder de esta extensión porque porque sencillamente no vas a tratar de 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 plantear una novela que es el peligro que siempre hay en el cuento de que se te vaya la mano y te encuentres en el terreno de la novela breve digamos que vienen claramente definidos vienen con la idea claramente definida y naturalmente las novelas pues digamos que se imponen por la por la propia necesidad de extenderme en cosas que me interesan de personajes con los que me siento con los que me siento a gusto vaya o sea que es una una cuestión en la que en la que yo tampoco es que tome una una decisión desde el principio en esto también cabe el ensayo y error por ejemplo en el caso de Mayakovsky yo empecé escribiendo un ensayo que no me salía porque no me salía traté de reducirlo a estampas que parecían cuentos y pensé aquí no está el Mayakovsky la época que yo quiero reflejar y terminé encontrando la voz que me hacía que me conducía que si a veces necesitas equivocarte y necesitas decir no por aquí aquí no suena lo que yo quiero que suene Marisol quiere saber si son imprescindibles unas normas en la poesía no o sea es que no no es que no 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 a ver es que vas a mirar la historia de la poesía para darse cuenta de que de que de que solo hay una norma que no hay normas o sea y que te puedes encontrar la poesía igual en en eso en Mayakovsky como la puedes encontrar en poetas populares que que hacen sus sus coplillas no hay no hay ninguna norma cada cada poeta se impone las que quiera y lo mejor es no imponerse ninguna desde luego Jorge desde YouTube pregunta si crees que el premio nacional ha cambiado la visión que tiene el público de ti es que no conozco al público ahora les preguntamos y la última pregunta bueno es una propuesta y es si podrías recitar el nombre secreto petición del oyente el nombre secreto pero eso está en otro libro el nombre secreto está en otro libro no la puedo recitar porque no me lo sé no me lo sé de memoria pero gracias por la petición gracias gracias Sara y a lo mejor en la sala hay preguntas sí ese señor tiene un micrófono sí que tal soy Miguel Sánchez Santa María Jesús muchas gracias quería preguntarte al principio hacíais esa distinción que tú has recogido como un todo entre la poesía para leer en un sofá o para gritar en un escenario digamos mi pregunta va en relación con eso qué tiene qué relación tiene tu poesía con la oralidad porque bien es cierto que recoges la rima que es algo muy mnemotécnico y muy propio de un recurso bastante oral y en general cómo piensas que se está relacionando actualmente la poesía con la oralidad a ver yo creo que estoy de acuerdo no me acuerdo qué escritor francés era que decía que llamarle corcel al caballo era hipocresía yo creo que eso está muy bien visto yo creo que hay palabras que por lo que sea se van perdiendo y que utilizarlas poéticamente es confundir lo que es poético la gran frase de Juan de Mairena de Antonio Machado es decir cuando le pone el ejercicio en la pizarra él escribe en la pizarra los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa y le dice a un niño póngame eso el lenguaje poético y el niño le dice lo que pasa en la calle pues eso la poesía es eso lo que pasa en la calle los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa es del ministerio del interior o de lenguajes burocráticos lenguajes cegados lenguajes que necesitan ponerse un pedestal para que se vea que tú no eres médico y por lo tanto el médico necesita utilizar un lenguaje que os separe es decir yo creo que el poeta no necesita de ese pedestal el poeta tiene que hablar el lenguaje que se habla nadie envía un email y termina diciendo te mando un osculo nadie manda un osculo todo el mundo manda besos porque los osculos ya ni se dan ya nadie se da un osculo entonces para mí la oralidad efectivamente es muy importante amigo mío una cosa es cómo se habla pero la otra pregunta es cómo hablas tú porque a lo mejor tú no hablas como hablo yo y entonces la oralidad sí pero mi oralidad a ver si nos entendemos es que ya no quiero citarlo más de García Calvo pero él que era muy partidario de la oralidad lo que pasa es que tú lo veías hablar y su manera de hablar le daba claro parecía que estaba efectivamente hablando en griego porque toda toda la gramática griega le cabía en el cerebelo entonces yo sí soy absolutamente partidario de las cosas de la calle no de los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa respeto que cada cual escriba lo que quiera ahora eso traído al hoy yo sigo yendo esa confusión de pensar que lo poético es lo bonito que te sale una frase bonita y dices que poético te has puesto es que no entiendo la relación entre la bonitura y lo poético uno de los libros más terribles que se hayan escrito nunca es Morgue de Gottfried Ben que son poemas escritos por alguien que trabajaba de médico forense y son poemas sobre unos cadáveres un poema impresionante obra maestra del expresionismo yo no creo que no haya nadie en el mundo que sea capaz de decir de leer esos poemas y decir que bonitos son porque no son bonitos son terribles son terribles entonces hay cierta confusión creo tampoco estoy muy puesto en la poesía que se hace ahora entre lo bonito y la poesía que me resulta incluso enojos porque yo creo que es que no tienen nada que ver muchísimas gracias Miguel y sé que ser de Jerez imprime carácter literalmente te sientes obligado a ser de Jerez a ver sí sin duda alguna sí porque yo no sería quien soy ni tendría casi interés de la literatura sino ya va a ser por una revista que se hacía en Jerez que se llamaba fin de siglo donde había cosas de Carlos el mundo de Ori donde colaboraban que llevaban Felipe Benítez Reyes y Francisco Bejarano y mira fue muy importante que esa revista se hiciera en 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 Jerez vaya así que sí literariamente me siento obligado a ser de Jerez como te respeto mucho quiero saber tu opinión sobre una cosa que yo tengo interés ¿tú crees que el mito de la jovencita planea totalmente e influye totalmente en la obra de Umbral? ¿el mito de la jovencita de la lolita? pues no sé si yo conozco también la obra de Umbral para contestar esa 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 pregunta vaya él tiene la novela la novela con la que ganó el premio Nadal ¿no? Las las ninfas se llamaba Ramón Gómez de la Cerna Umbral es un sucesor natural de Ramón Gómez de la Cerna entonces yo pienso que ya toda su obra influida por eso incluye o sea se refleja en la totalidad de su obra esa influencia Gómez de la Cerna sí pero se me ha preguntado por el mito de la nínfula bueno eso ya es para eso es para tesina eso ya es para tesina a mí de 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 Umbral hay un libro que me parece que es una obra maestra que es mortal y rosa luego he disfrutado mucho con algunos con algunos artículos suyos también me he aburrido mucho con algunas novelas suyas y me parece que sin embargo tiene momentos de auténtico poeta cuando escribió una cosa sobre Ángel González y lo definió diciendo que era monumental como un vaso de agua eso eso es un toque de auténtico poeta tenemos otra pregunta en la sala rápida buenas tardes encantado de conocerte pensando a la tu novela el buscador de libros una pregunta muy breve el poeta debe ser un curioso a ver es que el poeta no debe ser nada unos pueden ser curiosos otros no en esto no hay reglas no puede haber reglas hay poetas que no salen de su pueblo de su barrio de su casa Emily Dickinson antes me preguntaba por poetas femeninas importantes Emily Dickinson se me olvidó que si Emily Dickinson es alguien que no sale de su pueblo lo primero que luego no sale de su casa y luego no sale de su cuarto y luego hay poetas como Paul Morin que se pasan la vida viajando y no hay a ver no hay una fórmula matemática que te permita ni hace falta que te permita decir este es un gran poeta y este no es que están ahí los dos para que lo disfrutemos algunos les basta con asomarse a sus propios abismos interiores lo tramón y ya está y eso le permite generar los cantos de mal dolor y otros sin embargo si necesitan o necesitamos ir curioseando y tener curiosidad pero eso en sí no dice nada bueno ni malo del poeta yo creo que en eso lo mejor es renunciar a tratar de imponer unas reglas porque no valen las reglas cualquier regla que digamos o que aceptemos podremos encontrar cientos de excepciones que nos dirían que la regla no es buena terminamos así este fusilamiento de preguntas que le hemos hecho a Juan Bonilla que no por casualidad es profesor así que un placer hablar contigo un ratito un placer contar con su visita y gracias a todos y a todas las que nos habéis estado fusilando hemos hablado de forma y fondo hemos estado con Nicanor Parra defendiendo que los poetas bajen del Olimpo él cree que es un muy mal investigador Vargas Llosa dice que no dice que es un muy buen investigador en una crónica muy interesante del libro de Mayakovsky quiero recordar y hemos no podemos no terminar con Agustín García Calvo del que hemos repasado algunas de las mentiras principales que nos rodean si a ustedes han sentido que esto de lo que hablamos tiene lógica y tiene algo que les llega pues sigan con nosotros sigan en L de Lírica continuaremos el 10 de mayo con Alfonso Armada Alfonso Armada periodista dramaturgo poeta que acaba de publicar en Vaso Roto otra editorial muy interesante y con Emily Dickinson estaremos también en mayo en el taller un día que no me acuerdo pero que ustedes el 22 el 22 de mayo estaremos hablando de Emily Dickinson en nuestro recuerdo sobrevolarán todos estos autores de los que hemos hablado y por supuesto Juan Bonilla que forma parte ya de la familia de L de Lírica porque todo lo que ha dicho nos parece bien menos algunas cosas ya hablaremos de ellas muchísimas gracias y hasta el próximo de L de Lírica aplausos muchas gracias